Yo bien, 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 con mucho entusiasmo, con muchas ganas de poder conseguir algo. Yo en cada partido lo vivo muy intenso, muy intenso, porque el fútbol lo encuentro que es así. Para poder dirigir yo tengo que dirigir de esa forma. Los comentarios que han habido antes, yo sé de dónde vienen. Hay una persona que le hace mal al club, que todavía está como director en el club. Y esa es la persona que transmite malas vibras en el club, muy malas vibras. Y para esto hay que ser positivo, en todo aspecto. Ser positivo, hay mucha gente, mucho hincha que a mí me transmite mucho cariño. Y yo me tomo de esa parte, de la parte de la gente que está con nosotros, la gente que está apoyando, la gente que en las derrotas sigue apoyando. Porque es la forma de poder levantar un equipo y Codreloa necesita eso. En la adversidad, cuando más apoyo tiene que tener uno. Entonces eso es lo que más pide, una lincha. La lincha siempre está con nosotros, por lo menos a mí me ha mostrado mucho cariño. Pero sí yo sé cuáles son las personas que tiran malas vibras al club. Y a mí, en mi persona sobre todo. Yo a ustedes se lo he manifestado muchas veces. Yo soy súper profesional para trabajar. Respeto mucho a las personas. Y llevo muchos años de fútbol como jugador y como técnico. Por lo tanto merezco un respeto. Eso que pongan en las murallas, eso que pongan en las redes sociales, que yo ni leo las redes sociales, es algo que es negativo. Y las personas que no quieren ir al club son las que transmiten eso. La mala vibra. Personas que estuvieron en el club y no lo hicieron bien. Y ahora se sienten envidia de lo que se está haciendo nuevamente. Entonces, ese tipo de personas no merece tenerlo al club. No merece tener al club. El club tiene que tener personas que apoyen, que siguen en la derrota y en el triunfo al club. Porque este club de esa forma va a salir arriba. Nosotros estamos haciendo lo posible. Podemos caer, no podemos perder, podemos ganar. Pero estamos trabajando a full, a 100. Y queremos todos ganar y queremos sacar este equipo para arriba. Y esas cosas que tú me preguntaste y que yo las he visto, los rayados en la muralla, que yo me fuera, son gente que realmente es enferma. Que no debería estar en el fútbol.